Hola, buenas tardes. Bueno, estáis viendo. Esta es la fuerza del cambio. El próximo 26 de junio vamos a decir sí al cambio. Vamos a decir sí a recuperar la universalidad de la sanidad pública. Vamos a decir sí a subir el salario mínimo interprofesional. Vamos a decir sí a un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere muchos de los derechos laborales perdidos durante estos últimos cuatro años. Vamos a decir sí al cambio el próximo 26 de junio y con eso estoy convencido, vamos a traer un futuro mejor a España. Aquí está la fuerza del cambio. Compañeros y compañeras, millones de españoles y españolas que en el año 82, en el año 2004 hicieron posible el cambio y que ahora mismo estamos convocados el próximo 26 de junio para que haya un referéndum de nuevo por el cambio. Sí o no, yo apuesto por el cambio. Espero que tú también apuestas por el cambio diciendo sí el próximo 26 de junio.